Bueno, yo lo que haría hoy es, a ver tengo ganas de agrandar la base pero también podemos seguir cambiando ahora que tenemos los argentavis Si, podríamos salir a dar una vueltita para probar los argentavis No vaya a ser que nos encontremos un tira y la tengamos que tamear, no? No vaya a ser, no vaya a ser, pase eso, no? Sería una verdadera lástima Es una pólvora Ah, se mueven las placas de la armadura que me llame Y hace ruido la armadura La armadura hace ruido? Si, hace como el sonido de la... Ahí está Pero a ver, sería bueno que lo parcheen eso Lo que pasa es que por lo que le hice están dedicando temas de optimización a servidores Y si, van a buscar prioridades con el tema de optimización Bueno, y a ver Para que zona podemos ir, miramos para la derecha como para la nieve así que no nos conviene No tenemos ropa de nieve Si, no tenemos ropa de nieve Vamos a tener mucha fortaleza por el servidor así que aguantaríamos Algo aguantaríamos Bueno, ahora vamos bien para el otro lado Yo creo que estaría bueno ir para alguna montaña Es donde hay bichos potentes en el tiempo Si, como para ir viviendo Es amarillo Max A ver No te va a dejar, no? por el nivel Si, 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 me dejó, me dejó Y esa montura la de Argentavis Montura de Argentavis Ascendente Uh, 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 uh No, pero... Y después... Ascendente, montura de... Y... Tanque de oxígeno Y 330, si Un tanque de oxígeno 330... Uh, se están ganando falta Ah, no sé ¿Cómo hacemos para llevarlo? ¿Qué es? ¿Un Rex? ¿Es el de abajo? ¿De qué nivel? 135 Me gusta ese Rex, eh Me gusta, ah? Mirá, se acaba de comer un... De última, ya lo que podemos hacer es que estamos en algún lado escondido Es verde, Max lo quiero Es verde, está buenísimo, boludo ¿Voy bien? Dale, 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 dale Si, el Argentavis Benísimo, eso Estoy con vos, estoy con vos Se calentó, se calentó Están las hormigas esas de... Están las hormigas esas de... Las... A ver, me paro acá a llegar Si, ¿no? Si, va a llegar ¿Dónde me paró? Tiene un hijo Tiene un hijo Tiene un hijo en el Rex Ah, tiene un hijo, boludo Guardá que te llega Llega, llega, llega Ahí como subió, mirá Ah, te voy a dispararle mientras... Me persigue a mí Si ¿Desde arriba del Argentavis, o...? Hay un Espino No, no se puede Tiene que bajarle Ahora que el Espino Me está tomando Por favor A ver, también lo rápido Antes de que se ponga a pelearse Con un bicho Jodido Si Escapa, se escapa Si puede Y al lado del Argentavis Se tenés que salir cagando Si, si, si Oh, oh Ahí viene Ahí te ayudo Ahora que mato este Pues dale Ah no Che, eh Lo que es esto Nos vamos turnando el lagero del bicho Tipo, un poco cada uno Si No te oyes al agua, eh Ven, yo creo que es Igual este va a estar duro, eh Porque es un 30 Ahí me va a venir a 1000 Me pague para bajarle ¿Eh? Lo que pasa es que agarras la velocidad, bol Entonces no es tan fácil Cambiarla Ahí está, me subo a zona Dale Si, yo lo tanqueo Guarda esta Tanqueamos, eh Está muy bicho Literal Me puedo quejar hace un buen rato De estas cosas, eh Si Si, lo estás tanqueando, boludo Pero no sé hasta Hasta que punto, eh Si Ponemos ahí Guardo que hay un alozaorio No sé que mierda hay, eh Uy, si Son 3 alozaorios Se lo están tratando de comer A vos O al... A mi, a mi Pero el tema es que Se van a comer al 3 también Así que espera Si, no, no le voy a... Bueno, ahora vienen conmigo No Escucha la gente, nice Uy, ahí viene el rey conmigo Vos Subite y van a... Bajar y así todo el tiempo Que van a hacerlo eso Si Ah, estamos guardados con él en la distancia, eh Ah, estamos guardados con él en la distancia, eh Si ando y no me está pegando No sé cómo está haciendo No me llega al rango de la mordida Lo tengo al tiempo Perfecto Eh, lo estoy... Lo estoy tirando, eh Ah, sí, sí Ahí está La tenía re huiada Todavía no la tenía Oh, oh Está enojado Uy, me voy a llorar la mierda Me voy a llorar por acá Me está morriendo a mi 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 Pico de mi Me corrí, me corrí, me corrí El Argentavis lo ganaste? Si, si, está conmigo Aguanta Ahí está, ahí se escapa Me estaba la mandala a full Que no se va a ir tan lejos Porque... Ahora sí hay... Mira cómo va tirando todo A mí esto parece que... Tengo... Eh, ahora empezó a morrer ¿Me río? No, pero... Está como tonto No se va a caer No me río No se va a caer 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 pero el tracks no le pegan nada no lo quiero dejar en el agua porque los medallones le van a venir a pegar si, se lo van a venir a comer crudo sobrevivirá voy a decir que no la voy a dejar en pasivo a ver yo creo que si nos vamos lejos no carga osea no pasa nada ahora como que todo se desactiva ahi esta ahi baja no? si muy bien esta un chavalín bueno ahora vamos despacio voy a ver con el rifle porque este se muere al doble ahi cacho mira como se adapta a la piedra boludo si, si, si bueno ah rápido petera que? mira petera atacando a los bueno ojo aca son todos carnívoros si? si, si, si y aparte hay alfas seguramente asi que no nos vendría mal a matar alguna alfa aca quedo este si tomo una volea para ver que la juego con el rifle si 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 con el rifle? si si ah no tengo flecha tampoco porque se te pase cuando se cargó el juego ah me pega ya si ahi cayo si que sea increíble si 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 no tengo nada si 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 Claro, se estaquio con lo otro, por eso. Le vamos a poner de nombre. Pepe, le vamos a poner. Pepe. ¡Honora al Pepe! 142, mira. 2000 de vida, 2000 de vida. Este tiene el mismo modelo. No se le mueven ni los ojos. Este tiene el modelo viejo, ¿verdad? Si, este tiene el modelo. Muy bien. Ahí volví a uno. Voy a volví a ver. Acá está Maxi. Listo. Guarda que hay un... El karma. Un coso, como se llama esto. Guarda, guarda. Guarda lesca que es un no... Un estorpeón, estorpeón. Ahí está, ahí lo mete. Para que se me va a escapar este. Maxi, el carno. Mata el carno. Ahí viene. Listo, chocando. Matame a la pareja de este. Voy, voy, voy. Ahí viene. Para que lo vuelva a golear. Voy. Voy, voy, voy. Vamos. Vamos. Listo. Acá va, papá. Ahí está. Ahí va, otro escorpión. Que hinchapelote. Ah, esta zona está... Está picantísimo. Tener veinte me da terlos. Veinte. Y porque entran veinte a la arena. Claro. La de kill full. Si, la de kill full. Pero bueno, el Valkyrie van dos armas. Me va a llevar tiempo. Si, eso va la que han estado. Ahí está, vamos. Ya está. A ver, shock. Le vamos a poner pepa. Pepe y pepa. A ver, vamos a comernos un bicho. Mira, 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 vale. Ojo que para su vida pasada puede estar, puede estar bueno. Y con un poco de leveleo puede mejorar. Si, capaz que hay que levelear. Hay que salir a comer. Ahí está. Nos vemos la próxima. Ahí está. Chau, amigos. Eh. Jeje.